La palabra de Dios afirma que el bautismo no es algo opcional, sino una práctica por el propio Señor Jesús. El que creyere en mí y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, dice la Biblia en Marcos 16, 16. Por medio del bautismo, aquellos que se entregan a Dios pasan a formar parte del cuerpo de Cristo. Y uno de los mayores ejemplos es el Señor Jesús, que descendió a las aguas y así comenzó su ministerio aquí en la tierra. El bautismo en las aguas es un punto fundamental para quienes desean realmente una vida nueva en el Señor Jesús. De la misma manera que el entierro es una ceremonia que consuma el quiebre del último lazo entre el hombre y su vida terrenal. A través del bautismo en las aguas hay una división, públicamente consumada en nuestra vida natural con la verdadera vida cristiana. Dejando de existir nuestro yo hacia el pecado, el cual no tendrá más dominio sobre nosotros. El bautismo también puede significar la entrada de una persona a una nueva forma de vivir, ya que el agua es el elemento más natural y purificador, razón esencial por la que el bautismo se realiza en las aguas. Gracias. Gracias. Gracias.